hola muy buenas tardes espero que todos mis suscriptores se encuentren bien les cuento que nos encontramos aquí en forever 21 y no quería pasar por alto este recorrido por lo que vamos a compartirlo con ustedes miren estos suéteres que les muestro aquí a 17.99 también están a rayas con el mismo precio a ver no 19.99 en negro a 27.99 y seguimos de recorrido de este lado miren ese vestido que tenemos aquí extremadamente largo vamos a continuar aquí hay unos chalequitos muy bonitos muy juveniles y muy frescos para el verano a 24 a 29 los chores que no pueden faltar en el verano porque como ustedes saben el verano en la florida es demasiado caliente y siempre vamos a encontrar chores en todas las tiendas estos están a 19.99 sigamos nuestro recorrido miren este topecito a 19.99 está muy bonito en color marrón con esas perlitas más chores por aquí de varios colores y el precio déjenme ver esta es la talla vamos a ver qué precios tienen porque seguro todos tienen el mismo precio déjenme ver si éste lo tiene para mostrárselo así miren 19.99 así miren 19.99 varios colores ay mi madre y esto qué es estos gorros como de vaqueras está muy gracioso miren con con ese diseño que tiene ahí déjenme en los comentarios si ustedes usarían este tipo de sombrero miren las carteritas qué bonitas a 19.99 vamos a seguir varios cintos miren de diferentes diseños todos muy bonitos este de acá bien ancho a 12.99 a 12.99 a 12.99 a 12.99 continuemos aquí están las camisetas miren ese diseño que tiene que bonito a 24.99 seguimos miren aquí dicen que está el 50% off así que ya saben en forever 21 hay el 50% vamos a continuar vamos a continuar por este lado de acá miren estos estos son unos pulvercitos así como de malla están bonitos miren estos también qué bonitos aquí en color malva miren ese trabajo que hace la tela qué bonito seguimos de este lado unos cuantos botines no es tan feo pero no son para mí no sé si a ustedes les gustará más chores miren los colores los colores de los chores si están bien bonitos esos colores están vivos a 19.99 miren este de acá como solo color zapote ay qué bonita es esta esta es como una carterita pero como tipo cestica así qué bonita están de este lado tenemos más en negra en beige y miren esta en blanca que está muy bonita también algunos accesorios muy bonitos muy bonitos continuemos ahí está blusita en florecita miren qué linda qué veraniega y esta tela qué bonita así como delicadita así miren para allá también otros tipos de blusita de mangas como tres cuartos así lo que las blusitas son un poco cortas 2299 esto que es a más blusitas a 2299 también aquí hay otras como unas tipo camisetas así blusitas camisetas chicas pero miren son como son de encaje no no están nada mal 1999 continuemos de este lado muchas chaquetas y abrigos estos son unos suéter vamos a ver qué más le puedo mostrar de este lado los suéteres están 3999 ese suéter y sigue que tenemos el 50% off vamos a continuar muchos pituzas de ahí esto qué es lo que es ay miren esto qué bonito y qué combinación de colores amarillito y cremita es como un chalequito está bien hecho muy bien tejido me gusta lo encuentro muy bonito vamos a continuar muchos vestidos vestidos veraniegos de telas muy suaves miren es a 2499 miren la tela es una tela suave como les decía la estrujamos y no se le hace tanta marca así tanto pliegue creo que es muy buena opción para el verano lo tenemos acá también en amarillo como quemado así que también se ve muy bonito aquí también tenemos más vestidos en florecitas también azul son largos también llegan como llegan hasta el tobillo estos vestidos vamos a ver vamos a ver miren aquí de este lado también hay más hay muchos vestidos pueden encontrar muchos vestidos aquí en forever turniguan miren este está $19.99 así que miren este es como de manguita $29.99 pero ya estos son un poco más cortos continuemos por este pasillo vemos hay muchos pituzas que hay en oferta estos son unos suéter estos son unos suéter a $24.99 y más botines estos botines $19.99 no $39.99 pero no sé no soy de de botines de usar mucho botines ustedes que creen déjenme en los comentarios si ustedes si les gusta este tipo de de zapatos miren este suéter que lindo me gusta ese tejido qué bonito pituzas con diseños a los costados vamos a ver si le vemos el precio pues miren aquí lo tienen $29.99 continuemos vamos a ver qué otra cosa puedo enseñarles de aquí de forever turniguan bueno allá arriba ven miren eso eso con como unos camiseritos no no son camiseritos estos son como chalequitos exacto chalequitos siempre me confundo vamos a continuar de este lado a ver miren acá aquí que tenemos bueno pues miren estas blusitas de son de un solo hombro estas blusitas de un solo hombre son son muy buenas para el verano están a $14.99 y vamos a ver aquí a miren este rack está aquí pero un momentico déjame ver primero esto estos son unas faldas a $29.99 pero como les decía miren este rack lo están sacando ahora mismo estos son cosas que están poniendo ahora mismo en el salón para la venta estos son unos monitos miren qué modelo más bonito tiene monochoro a $29.99 y la tela está muy buena es una tela fresca y bueno ya aquí me voy despidiendo de ustedes espero que pasen el día muy bien que vean el videíto que lo compartan y muy pronto les mostraré otro lugar que sea de su interés cualquier cosa que sea de su interés por favor que ustedes quieran ver me lo pueden dejar en los comentarios yo siempre más o menos por arriba le hago el recorrido y le muestro así algunas cosas pero si a ustedes le interesa algo en particular que yo vea y que ustedes quieran saber si hay y como está y eso que le muestre los precios pero me lo pueden dejar en los comentarios bueno muchas bendiciones muchos besitos y nos vemos en otro vídeo